El día salió el baño, que brillan más que el sol Bataz y apuntxakuban, y odi aupontzernos Y odi aupontzernos, y odi aupontzernos El día salió el baño, que brillan más que el sol Lo compres, caballocheso ¡Ay, dejea! ¡Ay, cómo son! Ni te casas, la camplán ¡Ay, dejea! ¡Ay, cómo son! Ni trates, conos de viescas ¡Ay, dejea! ¡Ay, cómo son! ¡Osos tres, enjoderán! ¡Ay, dejea! ¡Ay, cómo son! ¡Osos tres, enjoderán! Y no compres, caballocheso ¡Ay, dejea! 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 ¡Ay, dejea ¿Quién es ligeras? ¿Quién es ligeras? Afer con tararenga a las chafateras, a las chafateras. Afer con tararenga a las chafateras, a las chafateras. Afer con tararenga a las chafateras, a las chafateras. Afer con tararenga a las chafateras, a las chafateras. Afer con tararenga a las chafateras.